ah antes de mostrarles bendiciones familia antes de mostrarles estas imágenes que van a ser muy fuerte quiero hacerle un aclarante lo primero es que hablamos con la joven que fue libre directamente este vídeo lo habíamos eliminado porque muchas personas no querían de que subamos este vídeo no sé por qué hay personas que no le gusta que se suba personas siendo libre si es testimonio señores cuando jesús libertaba a alguien no lo no es uno tenía un cuartico el cuarto de la liberación no lo liberaba delante de todo el mundo y está todo escrito la biblia o los textos sagrados o los escritos eran el facebook de aquel entonces en el youtube de aquel entonces eran las redes sociales de aquel entonces si jesús no hubiera querido de que de que no se diera a conocer la liberación entonces no se escribe eso entonces nosotros borramos el vídeo por muchas personas escribiéndonos diciendo varón borra el vídeo e inclusive hubo una seguidora que dios la bendiga que habló hasta de cosas legales y yo pero pero de qué partido de qué equipo tú eres se supone que tú eres del equipo de jesucristo de lo que liberta del cristo que liberta del cristo que sana del cristo que que transforma señor el vídeo tuvo que eliminarlo y sabe quién me escribió a mí a la página de facebook héctor alcántara profeta la joven que fue libre y esta joven me escribió preguntándome que por qué eliminé el vídeo y yo comencé a explicarle y me dijo varón sube el vídeo esta mujer se siente orgullosa de lo que jesús hizo en ella es un testimonio vivo para otros jóvenes que vean de que jesús liberta todavía de que jesús transforma todavía de que jesucristo rompe cadenas todavía entonces como nosotros la iglesia vamos a mostrarle al mundo de que jesús liberta cómo lo vamos a hacer esta joven se siente orgullosa de su liberación así que si usted quiere que hagamos un vídeo con ella hablando desde su punto de vista qué pasó con ella déjenos en los comentarios y vamos a hacer un vídeo con ella hablando con ella de lo que ella sintió cuando fue cuando fue libre estábamos ministrando en villa altagracia una actividad de jóvenes un cierre de campaña el cual había muchas personas y mientras comenzaba a orar por la administración a los amigos esta joven cayó al otros jóvenes también endemoniados pero me llamó mala atención ella porque porque cuando ella cayó comenzó a hacer esta seña y yo le preguntaba al espíritu cómo te llamas hay personas que dicen no que no se le puede preguntar nombre a los demonios jesús le preguntó al gradeno cómo te llamas así que cuando le pregunté al espíritu cómo te llama a lo primero no quería hablar y luego me dijo sufrimiento señor y la mujer así esta seña la joven así esta seña que es el símbolo satánico de los satanistas y pude discernir que habían satanistas en la zona había un satanista en la iglesia y habían varios fuera que no podían entrar pero gracias al señor fue libre esta joven de todo espíritu de de tormento mi tormenta mi tormenta que miraste miapaz suéltalo 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 aquel estén Se van los demonios, se están quemando los demonios, se están quemando los demonios, es que llegó el fuego, llegó el fuego, suéltala, hay una serpiente negra en ti que se va, suéltala, 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 demonios, 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 suéltala. Se van los demonios, se están quemando los demonios, se están quemando los demonios, se están quemando los demonios, suéltala, 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 suélt ¡Ahhh! ¡Rapá, rá, maquina la ahí! ¡Vos se ha cambiado en avión! ¡Se ha cambiado en avión! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Ahora, ahora! ¡Una más a la maquina la ahí! Mira con más a lo leo, mira, mira, mira Mira con más a lo leo, mira Hasta hoy Hasta hoy Llegaste en ese cuerpo Tú me conoces y sabes que me diga autoridad sobre tu autoridad. Poder sobre tu poder. Póngase la seña que quieras. Pero cuando cuente tres, vas a dar un grito. Vas a salir de ella y no vas a volver más. En el nombre de los dos. ¡Uno, dos, tres! ¿Cómo te llamas? ¡Hasta hoy llegaste a ir! ¿qué tiempo tienes ahí? en el nombre de Jesús habla ¿cómo te llamas? sufrimiento depresión te vas cuando ponga mi mano sobre tu frente en el nombre de Jesús la vas a soltar y no vas a volver más prepárate para que te vayas y ni la muerte estados y ni almas forradas ¿qué tiempo hay demonios? antes de anoche quisiste matarla le dijiste que se quitara la vida y que se aholcara pero el mismo Dios que me reveló esto ahora te va a sacar de ese cuerpo porque hasta hoy llegaste ¿está lista? prepárate, prepárate, prepárate ¿quién podrá? pongo mi mano en tu frente y te vas mira, mira como está muerta se está yendo vamos ha caído el enemigo mi alma forrada ¿quién podrá? ¿quién podrá? lo habré padecido caído el enemigo con tu cuerpo a tu cuerpo ¿quién podrá? ¿quién podrá? ni la potestad mi alma forrada ¿quién podrá? ¿quién podrá? lo habré padecido caído el enemigo el infierno ha vencido ¿quién podrá? 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 tómese la palabra por favor hay alguien acá que está conectada a su espíritu con ella sé todo el mundo los ojos todo el mundo pónganse como tómese la palabra Chene sus ojos. Gracias Señor. Porque está libre. De que el nombre. De Jesús. De que el nombre. De Jesús. De que el nombre. De que el nombre. Gracias. 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 Uno. Los. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!